Hola traders, hoy vamos a hablar en Trading Algoritmico sobre el apagado de sistemas en tu cuenta real. ¡Quédate! El tema de hoy es muy importante, por lo que te pido que te quedes hasta el final para que entiendas todos los aspectos del apagado de sistemas en tu cuenta real de trading. En primer lugar, tenemos que entender que no podemos esperar hasta el drawdown histórico de un backtest para apagar un robot, ya que vamos a tener del orden de 10 robots, 7 robots en la misma cuenta y si empezamos a sumar todos los drawdowns históricos, pues llegaríamos a un drawdown intolerable. Por lo tanto, tenemos que apagar, la primera reflexión es que tenemos que apagar bastante antes del drawdown histórico de un sistema. A veces no es bueno porque realmente estamos parando antes de tiempo, pero afortunadamente como tenemos muchos más robots con los que podemos sacar de la demo y rotarlos una vez que apagamos los sistemas en la cuenta real, pues no pasa nada porque estamos rotando jugadores, como quien dice, mandamos al banquillo a un jugador y sacamos del vestuario a otro que está con más ganas y energía para entrar a ese partido. Y dicho esto, después de esta reflexión que es súper importante, vamos a ver ahora todas las posibilidades que tenemos de parar los sistemas antes de tiempo. La siguiente reflexión que nos tenemos que hacer es, ¿queremos parar el sistema por completo? Es decir, que se vaya por completo el partido de ese jugador o queremos sencillamente que vaya al banquillo y darle menos minutos de juego? Puesto que un jugador podría jugar 45 minutos de partido o 15 minutos de partido, que sería bajarle el lotaje, pero que no sería echarle por completo del juego. Entonces, la siguiente reflexión es, ¿nos conviene hacer una parada total de un sistema o nos basta con una parada parcial? Es decir, parar el sistema en su riesgo, bajarle el riesgo a la mitad o bajarle una tercera parte, un 30% o un 20%, ¿sería suficiente pararlo de esa manera para no tener que pararlo del todo? ¿Cuándo necesitamos una parada total? La siguiente reflexión es, si tengo un montón de sistemas que van mal en la cuenta, digamos 4 o 5, los para todos, paro a algunos y a otros les bajo el lotaje, paro el que va peor y mantengo los otros, cuando tengo más sistemas que parar, me tengo que plantear qué paro y qué no paro y en qué medida. Parada parcial o, es decir, que es bajar el lotaje o parada completa. Puesto que no es lo mismo parar un sistema que va mal dentro de una cartera, que es bastante fácil de apreciar, digamos que tenemos 11 jugadores y uno realmente está lesionado y va mal solo uno, eso es fácil de parar, pero si van mal 4 a la vez, no es tan fácil de parar. Vale, no es como que paro los 4 y ya está. Sobre estas 3 reflexiones vamos a basar el resto de este vídeo. Ya te digo, si te quieres convertir en un máster verdadero en parar sistemas de trading y controlar tu drawdown, apúntate a la masterclass, aquí tienes el mail, es la mejor manera de profesionalizarte, es un proceso, así que apunta, solicita el acceso a la masterclass. Vamos a ver ahora 7 formas de apagado que, según mi experiencia, han sido algunas de las que han salido mejor. La primera es que cuando has perdido el 50% de lo que acumulaste con un robot o con un sistema, es hora ya de apagar. Es bueno, no te vas a esperar a perder el 100% de lo que te ha dado ese robot. Vamos a suponer que en una cuenta has ganado 2.000 euros y 700 euros te los ha dado un único robot. Cuando hayas perdido 350, es hora ya de apagar ese robot. Dices, oye, pero si no hemos llegado al drawdown y tal, pero ya te estás comiendo las ganancias que ha generado ese robot. Como mínimo te recomendaría, si no quieres apagarlo, que bajes el lotaje entre un 20 y un 30% e incluso un 50%. Aquí, 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 suscríbete. Puesto que si el robot ya está en drawdown, ese robot o ese set por sí solo, no la cartera completa. Es recomendable que mantengas lo acumulado. En el juego del trading, lo importante es saber acumular dinero, tanto en tu cuenta como fuera de tu cuenta. Entonces, es muy, muy importante parar los sistemas a tiempo. Entonces, cuando has perdido un 50% de lo acumulado, plantéatelo seriamente, entre bajar entre un 20 y un 50% de tu lotaje o apagar un sistema del todo. Segunda regla. Si el profit factor de un único juego de parámetros, de un set lo llamamos, o de un robot, en las últimas 7 a 10, 12 operaciones, es bastante inferior a 1, es decir, que estás perdiendo más dinero que ganando, es hora ya de parar ese sistema. Ya te digo, o pararlo del todo o mínimo un 50%. No tiene ningún sentido si un sistema lleva en los últimos 7, 10, 12 trades un montón de perdedoras más que ganadoras, y tu profit factor es inferior a 1, es decir, que por cada euro que inviertes te retorna menos de 1, es obvio que ese sistema hay que pararlo. Ya decides tú en qué porcentaje. Tercera regla. Si has tenido un drawdown repentino de un 10-12% de golpe, no es tan fácil ahora ver cómo parar los sistemas. Tendrías que hacer un análisis de pareto en función de tres cosas que te voy a comentar. La primera reflexión que te tienes que hacer es, ¿qué ha ocurrido durante el momento del pico de ese drawdown hasta el Valle en tu cuenta demo? ¿Tienes algún reemplazo? ¿Tienes algún jugador que lleve ya varios meses jugando muy bien los partidos en la liga? Mínimo tres meses en forward, ojalá que seis. Que justo en el momento de ese drawdown pueda reemplazar a tu jugador actual, que haga un buen equipo con los jugadores que están en el terreno de juego, que no aumente drawdowns. ¿Tienes algún reemplazo? Porque si tienes algún reemplazo, la solución a esto va a ser muy diferente a si no lo tienes. Por eso es muy importante que en paralelo, y de esto hablaremos en otros vídeos sobre forward testing en demo, es muy muy importante que tengas siempre reemplazo en la demo. Pero si no lo tienes, pues pararás de otra manera. En primer lugar, vamos a hacer un análisis de pareto. Vamos a ver en qué pares has perdido más dinero, en qué timeframes has perdido más dinero y en qué tipo de operativa. ¿Qué es lo que te está causando el drawdown? Ese 12% son los sistemas de scalping, son los sistemas de breakout, son los sistemas tendenciales. ¿Qué es lo que más daño te ha hecho en ese drawdown? Si son, por ejemplo, sistemas tendenciales sobre yenes, ya sabes dónde tienes que hincarle el diente. Si son scalpers de sesión asiática, ya sabes dónde tienes que hincarle el diente. Tienes que ver en términos de pareto, qué 20% de tus sistemas te ha causado el 80% del daño. Si te está molando el vídeo, dale like. Y una vez que lo has analizado, esto va a ayudarte a saber qué paras y qué no paras. Es muy muy importante que lo analices de forma estadística, incluso con una Excel, y que veas, oye, este set, este set y este set son todos en yen, son todos tendenciales, esto es lo que realmente se ha estropeado y esto es lo que realmente tengo que parar, lo tendencial sobre yenes. La tercera cosa que te va a ayudar a parar los robots, si has hecho un análisis exhaustivo en MyFixbook, que lo veremos en futuros vídeos, analiza las excursiones de esos sets que van mal. Esos trades están entrando mal, mira cómo son las excursiones de cada uno de los trades perdedores. ¿Se va directamente contra el stop loss? ¿Podríamos hacer algo para que nos saltara directamente el stop loss? ¿Podríamos hacer alguna rutina de mejora en esos robots que nos permitiera reducir esos drawdowns? Sería muy muy importante que veas el análisis de excursiones, porque el análisis de excursiones es una forma de detectar con suficiente tiempo que los sistemas están deteriorando. Así que vete a mirar tu análisis de excursiones en MyFixbook, sobre esto haremos más vídeos, y detecta qué robots o qué sets están yendo realmente mal. La cuarta cosa es cuando tienes mucho flotante negativo de golpe. No es que estés en drawdown, pero de repente entran muchos trades, por ejemplo tendenciales, o muchos trades de scalping, y enseguida empiezas a flotar un 5 o un 8% de la cuenta, sin haber cerrado. Esto es una mala señal, esto quiere decir que todos los sistemas inician mal. Entonces es importante que tengas un control y que digas, oye, no quiero que se sume tanto flotante negativo, cómo puedo paliar esto, qué sistemas me están creando el mayor equity negativo, y qué sistemas debería darles menos carga, menos lotaje, o directamente no tenerlos en esa cartera, en ese portafolio. El quinto consejo es, atento a qué sistema se acaba recuperando del drawdown en tu cuenta real, y qué sistema no, puesto que esto te va a dar señales de la próxima vez, cuándo intervenir y cuándo no intervenir. Quiero que te quede una cosa muy clara, cuando las cosas van mal en cuenta real, por muy trader algorítmico que seas, tienes que meter mano. Tienes que bajar lotajes, apagar sistemas, meter nuevos sistemas, o las tres cosas. Lo que no puedes hacer es dejar los sistemas como están, con el mismo lotaje, y no intervenir. Cuando ocurre un drawdown serio, hay que intervenir manualmente. No existe esto de que los robots se recuperan solos, es absurdo pensar eso. Si el mercado no ha favorecido estos sistemas, este es el único punto donde el trading algorítmico tenemos que hacer como traders manuales. Pero es muy importante que te prepares para esa intervención, que no la hagas muy excesiva y que no te quedes corto en tu intervención manual. No es que cambies los juegos de parámetros y reoptimices, es que traigas cosas de la demo que están funcionando, que apagues cosas o que bajes lotajes. ¡Comenta! ¿Que no has comentado? De hecho, esto lo puedes hacer cada sábado, con una vez por semana que mires tu cuenta, en realidad bastaría, y bastaría que analizaras cómo ha ido la semana, y dijeras, oye, ahora apago este robot, enciende este robot, una vez cada sábado para la semana que viene de liga. ¿Vale? Como si fuera una liga de fútbol, que vamos de sábado en sábado. ¿Por qué en sábado? Porque el mercado está cerrado, y así no vas a tener la tentación de hacer locuras. La sexta recomendación, y probablemente la más potente, es que te crees un sistema de semáforos. Nosotros tenemos un sistema de semáforos en tramos de 5% de drawdown. El primer 5% de drawdown es amarillo. El siguiente 5% de drawdown, del 5 al 10%, es naranja. Del 10 al 15% es rojo. El 15% ya es muy grave. Y el 20% de drawdown es negro. Ya tienes que parar toda la cuenta. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el tramo amarillo, en el primero, bueno, llegar hasta un 5% realmente no tienes que estar muy vigilante, ver si algún robot va mal, pero no tienes que hacer mucha intervención manual. De un 5 a un 10 ya tienes que hacer una intervención media. Ya probablemente tengas que bajar algún lotaque. De un 10 a un 15 vas a tener que intervenir mucho. Vas a tener que mirar muchos robots, quizás rotar, quizás apagar, quizás apagar todo, no lo sé. Pero en un 15% ya estamos en semáforo rojo, es muy muy grave, ya no es naranja. Y si haces esto por tramos, vas a tener una claridad, un plan de trading, por decirlo de alguna manera, de cómo intervenir manualmente y en qué momento intervenir. Y a partir del 20% estás muy muy cerca de llegar al 22,5%. Te dejo aquí el vídeo del máximo drawdown tolerable. Después de un 22,5% es game over. Estás a puntito. Como no te recuperes, realmente tienes que cerrar esa cuenta y retirar el capital del broker. No hay ninguna solución mágica. Me encantaría decirte no. Hay una solución mágica para apagar los sistemas en cuenta real, que es esta o que es esta otra. Nosotros estamos haciendo muchas investigaciones, puesto que es un tema que nos apasiona, el control del drawdown en la cuenta real. Pero no te puedo dar a fecha de hoy una solución mágica. Creo que estos seis consejos son muy poderosos, sobre todo si los aplicas de forma correcta y que te pueden llevar muy lejos. Dale like y comenta y suscríbete. Te voy a dar tres consejitos más, ¿vale? Que sería el consejo número 7, pero lo vamos a dividir en tres partes. El primero, es más fácil recuperar el drawdown con scalpers que con tendenciales. Si lo que te ha llevado al pozo son tendenciales, intenta recuperarte solo con scalpers, puesto que vas a tener un control más fácil de las rachas ganadoras. Los scalpers son más nobles, cuando se rompen, se rompen de verdad, y los tendenciales nunca sabemos si es que se ha roto el sistema o es que el mercado está lateral y nunca eres adivino de cuándo viene la siguiente tendencia. Así que, mi recomendación, si estás muy, muy abajo en el pozo, en un menos 20, intenta apagar todo lo tendencial, aunque duela, y intenta recuperarte solo con scalpers. Puedes tener la mala pata que justo venía el gran trade tendencial que te sacaba un 4% del pozo. Puede ser, pero como no queremos superar nunca ese 20%, es mejor que te recuperes solo con scalpers. Segundo mini consejo, vete apagando los sistemas poco a poco. O sea, no te pongas bestia un sábado y dices, no la pago de 11 en 5. Vete bajando los lotajes primero. Es la primera intervención. No es lo mismo bajar un 20% o un 30% que apagarlo del todo. Es muy bestia apagar un sistema del todo, puesto que si entra en racha ganadora, vas a perder todo ese inicio de esa racha ganadora. Así que vete apagando primero, bajando lotaje poco a poco, antes de llegar a la última decisión y más dramática, que es apagar el sistema del todo. Tercer mini consejito, los breakouts suelen dar muchos sustos. Si lo que te ha llevado al pozo son sistemas de breakout, apagalos todos y recupérate de nuevo solo con scalper, sus sistemas de rangos va a ser más fácil de controlar para recuperar. ¿Cómo podría ser esto? Por ejemplo, has perdido hasta un 20, te recuperas con scalper hasta un menos 8 o un menos 12 o un menos 15 y ya puedes volver a activar tus sistemas tendenciales, ya que del menos 15 al menos 20 vuelves a tener otro 5% de margen. Es como que estás ganando crédito. Si tienes tu sistema de semáforos del 5, 10, 15 y 20%, cada vez que subes al siguiente tramo del 15% o del 15% al 10, te puedes permitir de nuevo volver a poner otro tipo de sistemas, los que ya estaban antes, siempre y cuando en la demo hayan seguido yendo bien. Es muy importante para que cuando hagas todo esto lo operes en paralelo, exactamente lo mismo en demo que en real. Último consejito, es mucho más fácil cuando estás en los tramos más bajos tener menos jugadores, en vez de tener 11 jugadores quedarte con los 5 mejores, cuando estás ya muy a fondo en el drawdown que tener 11 jugadores y tener un descontrol muy grande. A menor cantidad de jugadores, mayor control, también menor ganancia. Pero lo que se trata en el drawdown no es de ganar, sino de recuperar. Tu foco es otro. En el drawdown lo que queremos es volver a recuperar. Y si te quieres convertir realmente en un experto de control de riesgo en tu cuenta real, apúntate a la masterclass, es la mejor manera de llegar a convertirte en experto. Nos vemos, es un proceso, aquí tienes los datos, apúntate aquí abajo y nos vemos en el siguiente vídeo. Che boludo, apagar sistemas, anda, anda, apagar sistemas. Suscríbete. Y ahora, sigue aquí mismo con el siguiente vídeo de esta fantástica serie. Nos vemos dentro.